Música Continuamos aquí en esta multitudinaria feria del mezcal y me encuentro con Eolo García Cerqueda Eolo García Cerqueda que nos va a platicar de un producto que es maravilloso que lo estamos probando que calidad de café Eolo Si, así es Juan Carlos mi nombre es Eolo pertenezco a la región mazateca soy mazateco, sé hablar en mazateco venimos del municipio de Huautla de Jiménez la tierra de María Sabina exactamente, la estamos conmemorando 130 años de su nacimiento, la mujer águila la mujer águila, famosísima en todo el mundo así es, represento a una organización de productores de café Juan Carlos la organización se llama Orce Mazateca es una CPR es la policía que tienes en la Orce así es, se fundó hace aproximadamente 10 años hemos venido caminando rescatando la parte de la cafeicultura que es un ecosistema que está en riesgo de desaparecer es un ecosistema donde nosotros lo llamamos bosques de niebla bosques de niebla bosques de niebla o bosques comestibles porque ahí nosotros aparte del café cosechamos parte de los frutos de nuestros alimentos y recientemente hemos venido trabajando en las zonas bajas de la Mazateca en donde se sembraron más de 500 mil árboles de café 500 mil árboles de café más de 500 mil más de 500 mil árboles en diferentes municipios de la Mazateca Baja desde Chilchotla, Ojitlán, Jalapa, Teutila, San José Tenango nosotros colindamos con Puebla y Veracruz están en esta región en la parte norte del estado de Oaxaca las altitudes de nuestros cafés van desde los 90 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.100, 2.200 metros sobre el nivel del mar ¿qué característica hay con el nivel de mar, con el café para las personas que nos están viendo, escuchando? ¿cómo podrías tú calificar la calidad del café con base a la altitud de Olo? muy buena tu pregunta, Juan Carlos son dos poblaciones que nosotros estamos trabajando los bosques, los cafés de zonas bajas son los robustas son los que producen más cafeínas el medio de comercialización es a través de la empresa transnacional Nestlé esa es una y la otra población son los arábigos los especialistas del café que se han acercado y nos han arropado de esta hermosa comunidad del café ahora en México nos dicen que la Mazateca resguarda microclimas similares de donde es originario el café de Kenia nosotros son similares son similares son similares nosotros nuestros cafés desde 2017 hemos posicionado a Oaxaca no sé si tengas conocimiento pero Oaxaca es el cuarto productor de café en el país pero es el primer exportador fíjate que ese dato me lo comentaron hoy por la mañana en el gobierno del estado de Oaxaca y además me estaban diciendo la calificación tan alta que tienen y me dio muchísimo gusto porque a veces tenemos idea de algunas regiones Oaxaca entonces tiene una calificación muy alta y es el primero en exportación lo cual es un dato muy bueno si nuestros cafés se han vendido en relación al tema de los cafés mazatecos desde la primera subasta se fue a 24 dólares la libra 24 dólares la libra 24 dólares la libra y durante estos últimos años hemos hecho diferentes ejercicios el año pasado llevamos un ejercicio de subasta al origen a la mazateca donde fueron compradores nacionales el café se llegó a vender a mil pesos el kilogramo de verde y este año hace dos meses exactamente llevamos el origen a Ciudad de México ahí se fue a 700 pesos el kilogramo de café verde este café es esta calidad de café así es, el año pasado en esta bolsa viene un café de Valentín Morales que es del municipio de Huautla de Jiménez este café el año pasado se fue a mil pesos el verde que es de una calidad indiscutible y de un alto contenido ¿cómo lo podríamos definir Eola? este café es de la variedad típica es un café que llegó a los 88.97 puntos 97 así es, 88.97 en escala SCAP este café fue evaluado el año pasado valorado, catado por tostadores nacionales entre ellos Julián Rivero que recientemente fue juez de tasa de excelencia un tostador muy importante y empresario de Cucurucho Café, David Birruete Memorias de un barista de Lalo que fue un tostador que participó en Taipé en las competencias mundiales de tostado todo este café está arropado por los mejores tostadores baristas del país como Julieta Vázquez y su esposo que recientemente estuvo en Atenas de San Luis Potosí hay gente que ha abonado mucho al tema del café oaxaqueño sí, como no al café mazateco en esta otra bolsa tenemos a Juan Arroyo él es de San Lucas Soquiapan es de la variedad típica también estos cafés se están cosechando a partir de 1300 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000 metros llega a tener 2000 metros de altura este café así es, hasta los 2000 metros exactamente la parcela de la casa nosotros la estamos sembrando a 2000 metros sobre el nivel del mar cuando tengan la oportunidad de visitar la mazateca y huautla estamos sembrando ya nuestras típicas a esos niveles fíjate, pues es una extraordinaria noticia fíjate Olo que en la mañana platiqué con el secretario de desarrollo rural y me da un dato muy interesante me decía que de las 8 regiones en 7 se está produciendo café y que este café es de una calidad de verdad de competencia mundial así es es lo que comentaba Julián el que fue pues de tasa de excelencia por acá también tenemos otro colaborador que es de Café Talante él recientemente se certificó estos cafés traen la garantía de muchos expertos en el tema de café el año pasado tuvimos el acompañamiento de un microbiólogo de Ciudad de México egresado del Politécnico nuestro equipo también está conformado por personas expertas que han arropado y yo creo que el tema de café se tiene que profesionalizar Iván es barista baristas ya también jóvenes y baristas ya sí así es mi hija también está involucrada en el tema de barismo y mi sobrina que se están incorporando al tema de café las nuevas generaciones deben de arropar a algo al café pues es la bebida la segunda bebida más consumida del mundo y a nosotros como generación nos preocupa que estos bosques mesófilos estén desapareciendo y nosotros estamos contribuyendo a este cinturón biológico también en el país fíjate que bueno que lo presenta seóloga García Cerquera porque me da gusto primero toda la explicación que nos estás dando porque es un aprendizaje sobre lo que es el café pero sobre todo esa visión ambientalista ecológica que hace tanta falta y sobre todo el relevo generacional con los jóvenes que tengan esa cultura también y esa fortaleza de poder contribuir con el conocimiento que tú tienes a los largos de muchísimos años de experiencia con baristas jóvenes profesionales con tu familia con la herencia pues que pueda seguir continuando esta enorme tradición que va a crecer seguramente así es así es Juan Carlos el gobierno del estado en este ejercicio que viene estamos promoviendo el festival del café oaxaqueño que va a ser el día 6, 7 y 8 de este mes nos invitaron aquí en la ciudad de Oaxaca los invitamos a los turistas nacionales internacionales y a los oaxaqueños que van a tener la oportunidad de coincidir estar aquí en la ciudad de Oaxaca los invitamos ¿dónde va a ser? va a ser en la plaza de la danza la plaza de la danza la plaza junto a la iglesia de la soledad el 6, 7 y 8 de agosto 6, 7 y 8 van a concentrarse más de 200 productores de todas las regiones del estado va a ser un mosaico de sabores Oaxaca ofrece un mosaico de sabores si la mazateca como tal es un mosaico de sabores con nuestra típica con nuestra garnica ahora que se vayan a concentrar todos los productores va a ser algo padrísimo porque van a haber productores de todo el estado van a haber barras de café de especialidad van a haber personas invitadas que van a venir a dar conferencias talleres pláticas y conservador y es en el y a degustar este café que de verdad lo tienes que probar porque es exquisito no le piden nada a un café colombiano un café africano este me parece de mejor calidad de oro eso que estás comentando es muy claro se lo queremos comentar a México que los mejores cafés hasta hace tres años el 80% del café oaxaqueño se estaba yendo fuera hoy lo que nosotros estamos promoviendo es el consumo nacional y el consumo local y los invitamos a que vengan a comprar sus bolsitas de café nosotros estamos muy contentos en el pabellón es la primera vez que participamos nosotros acá como productores estamos súper contentos porque a ustedes a los medios a la gente que viene a consumir café les estamos explicando muchas cosas que desconocen que desconocíamos que desconocen entonces son cafés que con un cueste medio el nivel de cafeína casi no se va a generar y que hasta hace poco también yo lo comentaba y lo comparto que mi mamá por ejemplo sufre de hipertensión arterial y le habían prohibido el consumo de café a veces mucha gente ha dejado de consumir café por muchos motivos ahora mi mamá vuelve a tomar café con un cueste medio y porque de alguna manera también garantizamos que se eviten consumir cafés con cuestes altos Iván no sé si gustas compartir algo adelante Iván para Poder Ciudadano TV hola mucho gusto mi nombre es Iván Lucas nada más deja de pasarte el micrófono y aquí está ahora sí ahora sí Iván hola mucho gusto mi nombre es Iván Lucas estoy encargado del área técnica de la organización regional de cafés especiales de la Mazateca estamos realizando un trabajo increíble por eso que estamos o procuramos garantizar el relevo generacional o el empalme generacional una de las cualidades de los cafés de la que se maneja bajo la orce es de que tiene que ser una actividad todavía atractiva para las familias productoras de café si no se fomenta eso con el apoyo del gobierno del estado del gobierno federal de las organizaciones va a ser una actividad que posiblemente esté en riesgo entonces es una de las prioridades que tenemos o principios que tenemos dentro de la OUS muy bien pues felicidades por ese trabajo ¿quieren comentar algo? no, muchas gracias adelante nada más para hacer la invitación al café mi nombre es Ingrid Alondra y estamos muy orgullosos de pertenecer a esta asociación que es Orce Mazateca y esperamos que vengan a visitarnos al stack número 4 de café aquí en la Feria del Mezcal 2024 pues muchas felicidades muchas felicidades a todos holo García Cerqueda te quiero dar un reconocimiento porque de verdad este trabajo que están realizando es impresionante nosotros también es la primera vez que venimos a la Feria del Mezcal y nos llevamos una grata sorpresa por la cantidad de gente y por los buenos comentarios que nos habían hecho sobre este pasillo del café que es maravilloso ya nos lo habían recomendado bastante que ahorita que lo probamos de verdad es exquisito por último para nuestros amigos donde pueden encontrarte para poder pedir el café a que números la página de internet redes sociales lo que ustedes busquen por favor para poder promoverlo tenemos nuestro facebook como Orce Mazateca el instagram hacemos envíos a toda la república mi número telefónico es el 951 364 93 10 para envíos a toda la república pues comentar Juan Carlos que toda la gente que estamos involucrada en la comunidad del café en el tema de emprendimiento estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante a esta actividad agro que a principios de los 50's encontró su punto super la época de oro del café y que desafortunadamente hoy ocupa el cuarto lugar en importancia entonces es muy muy importante que nosotros como sociedad abonemos al consumo local al consumo nacional yo creo que ahí está la parte neurálgica para que nuestros campesinos del país vuelvan al campo yo creo que México tiene una gran responsabilidad pues el 80% de la producción de México se va afuera y lo rellenamos con cafés de otros países entonces yo creo que hoy hay esa oportunidad de llamarnos las redes sociales los medios de comunicación para que podamos consumir oaxaqueño consumamos mazateco consumamos local y consumamos esta variedad tan importante que ha colocado a Oaxaca en espacios dentro del café Muchas felicidades y las redes sociales si nos las quieras dar en redes sociales acabamos de abrir lo que es nuestra página de Instagram y pueden encontrarnos como Orse Mazateca espero que todos puedan apoyarnos en seguir esta nueva página para nosotros y ayudarnos a compartir este pues todo lo que es nuestro café y esperamos verlos el próximo año aquí también Muchas gracias Olo Bashiacer Queda y felicidades nuevamente Gracias todos a la convención todos a la convención 6, 7 y 8 en la Plaza de la Danza Muy bien y a consumir café oaxaqueño así es mazateco café de primera ya saben el teléfono para todos los pedidos y nuevamente felicidades Muchísimas gracias Juan Carlos Soy Juan Carlos Flores y estuve en su programa Poder Ciudadano Club de la Stanza Ch Washington Club de la Stanza CF